La guía de instalación completa para Logitrack 2x3 de Logistic. La primera solución de barra de carga multimodal unidireccional para asegurar cargas de peso ligero. El Logitrack es un sistema de dos partes que incluye un bolsillo y una pista. El sistema de Logitrack se adhiere verticalmente con el mango apuntando hacia abajo y el bolsillo bloqueado en el riel de la pista horizontalmente para maximar la fuerza de la madera. El Logitrack está diseñado para ser utilizado en remolques y contenedores con paredes lisas o corugadas y se puede aplicar en el pico o valle de las paredes corugadas. Después de cargar el contenedor, determine la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varios conjuntos de Logitrack pueden ser necesarios para asegurar su carga. Elige el área de colocación de Logitrack a la misma altura y posición en cada lado, asegurando que la viga 2x3 esté paralela al suelo y contra la carga. Esto evitará que la carga tenga espacio para empezar a deslizarse. Área de aplicación debe estar limpio o seco para asegurar una instalación adecuada. Utilice un paño o trapo seco y, si es necesario, un raspador y frote con alcohol para limpiar la suciedad, polvo, condensación o hielo de la zona de aplicación. Para asegurar que se ajuste correctamente con la presión adecuada, siempre utilice una viga estándar 2x3 que mida 96 pulgadas de larga. Cada Logitrack contiene una pieza de espuma perforada que está diseñada para aplicar presión continuamente entre la viga de 2x3 y las paredes del remolque. El Logitrack está diseñado específicamente para remolques con paredes que midan 99 a 102 pulgadas de anchura interior. Si la anchura interior es menos de 99 pulgadas, corte la viga de 2x3, 4 pulgadas menos que la anchura del remolque. Importante, una vez que Logitrack esté instalado, no puede ser reubicado. Para armar el Logitrack, desliza el bolsillo en la pista y asegúralo en las clavijas. Retire la cinta de respaldo de un Logitrack. De manera nivelada, adjera el Logitrack al área de aplicación determinada de una de las paredes, asegurándose que la manija apunte hacia abajo al piso y esté posesionado de manera que el 2x3 esté en contacto con la carga. Retire el respaldo de la cinta del segundo Logitrack ya armado. De forma nivelada, adhiérelo a la área de aplicación en la pared opuesta al primer Logitrack, asegurándose de que esté a la misma altura y posición para que el 2x3 esté en contacto con la carga. Inserte el 2x3 en un Logitrack instalado. Remueve el bolsillo del Logitrack opuesto y colóquelo en el extremo libre del 2x3. Mientras jalando el bolsillo hacia usted, deslízalo otra vez sobre el riel de la pista libre hasta que el bolsillo se asegure en las clavijas. Se necesita una gran cantidad de fuerza para deslizar el segundo bolsillo de la pista debido a la presión hacia afuera del sistema. Si la presión es demasiado grande, retire la mitad de una pieza de espuma e intente volver a instalarlo. Si la presión es todavía demasiado alta, quite la mitad del inserto de espuma del lado opuesto y vuelva a instalarla. Nunca elimine toda la espuma de Logitrack. Cuando se haya instalado todo el sistema, asegúrese de que los bolsillos estén bloqueados en las pistas. Presione Logitrack firmemente contra la pared para asegurarse de que las superficies de la cinta estén completamente adheridas a la pared. Si es necesario, use un relleno de cartón entre la viga y la carga para evitar que la carga comience a mover. Instalación opcional para sellos de seguridad. Localice los agujeros en la sección superior de la pista en el Logitrack. Pase el cable suelto del sello a través de ambos agujeros y encima de la viga, formando un lazo completo, encontrándose en el cuerpo del sello. Tire del cable suelto a través del cuerpo del sello hasta que esté apretado y seguro.